Bueno, le contamos a la gente que Mariano Penedir se estaba yendo al vestuario y alguien le dijo Che, vení que tenés que hacer qué. ¿Qué acabas de hacer Mariano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Julio, ¿cómo andan? Bueno, nada, cuento que firmé mi primer contrato. La verdad que muy contento. Es un alivio. La verdad que la vengo peleando un montón. Desde muy chico y desde Bariloche. Con la familia. Entonces, es un alivio. Estoy muy contento. Un premio para todo el trabajo que tengo haciendo. ¿Qué se te cruza por la cabeza en estos momentos? Que, bueno, me imagina, es de alegría plena. Tanto el debut en su momento como ahora son los momentos que un futbolista espera toda una vida. Sí. Nada, mi familia. Por todo lo que pasamos, por todo lo que peleamos y por los sueños. Que uno siempre cuenta sus sueños. Y este es uno. Es firmar un contrato más en una institución tan grande como Ferro. Entonces, es un sueño. Y poder cumplirlo, cada uno que cumple su sueño, es como una satisfacción. Y, bueno, ahora queda ir por todo. ¿Qué objetivos tenés? ¿En lo personal? ¿En lo grupal? Primero, uno siempre dice, después de él, a mí me tocó debutar y siempre fue difícil mantenerme. Por X o por B no pude mantener. Pero, bueno, ahora queda empezar de nuevo. Esperar a tener la chance y a ir por todo. Todos queremos la ascenso, entonces vamos a ir por eso. Gracias. Felicidades.